La fecha, el miércoles 27 de noviembre El lugar va a ser en el El Chivisante Quiero invitarlos para que nos acompañen este 27 de noviembre Vamos a celebrar ahí los 10 años La siguiente agrupación que se agrega al festejo de 10 y de neta Aquí están ¿Quién es esto? ¡Ellos son! ¿Qué tal amigos? Somos el conjunto Primavera ¡Sí! Y el próximo artista de 10 y de neta ¡Eh! ¿Qué tal amigos de Austin? Soy Alex Fernández El nieto de Vicente Fernández Señoras y señores, el siguiente artista ya confirmado para el festejo de 10 y de neta ¡Besos! Ya puedes comprar tus boletos en Las Michoacanas En Discoteca Sánchez, en Furia Western Square En Taco More, en La Gordita Loca En Búhos, en Unipago y en Poco Loco Porque es de 10 y de neta ¡Bas! ¡Woohoo! ¡Bas! ¡Bas! Gracias.